Son las penas las que me están matando Este adiós para siempre me condena Yo por tu amor voy a llorar toda la vida Yo muy confiado mi cariño te entregué Mi corazón pero todo inútil fue Me dejaste un vacío aquí en el alma Y yo sé que no te podré olvidar Mi corazón no entiende de razones Y te quieren a pesar que ya no estás Son las penas las que me están matando Ya no puedo vivir con mi dolor Si te cuentan por ahí que estoy llorando Date cuenta que solo es por tu amor Son las penas las que me están matando Ya no puedo vivir con mi dolor Si te cuentan por ahí que estoy llorando Date cuenta que solo es por tu amor